Dios y la cuanta tan importante es y bueno, esos hogares pueden empezar a tomar sus lugares, hermanos, pueden ponerse bien cómodos para que no se distraiga y todos estemos atentos, hermanos, al gran consejo del Todopoderoso en esta hermosa noche. Es una grande alegría, es una grande bendición, hermanos, el que nuestro Dios nos haya permitido llegar hasta este hermoso Shabbat. Es una grande bendición, hermanos. Creo que es lo que debemos de reconocer, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, el amor que hasta hoy nos tiene, que miren lo que hace nuestro Dios, a pesar de lo que hemos estado viviendo, hermanos. Bueno, ya se mencionaba por ahí, quizás hasta en el mismo momento en que hemos de dormir, quizás hasta en el mismo momento en que hemos de desayunar, de almorzar, de comer o de cenar. Ocasiones que llegan a suceder en que, hermanos, ya llevamos un poquito de prisa y señor, perdón, ya ni al señor pronunciamos, sino que llegamos a la mesa, nos sentamos y empezamos a disfrutar de nuestro alimento. Y, pues, hermanos, parte de una ingratitud. Creo que antes que todo está nuestro Dios. Antes que, hermanos, nos paremos de nuestra cama cuando Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, es darle gracias al Señor. Antes que salgamos de casa, hermanos, creo que el punto número uno es darle gracias a nuestro Dios. Creo que nuestro Dios, hermanos, merece todo de nosotros. Y, bueno, pues, es parte de lo que Dios nos hace ver, hermanos, a través de su palabra. Y creo que hoy va a ser un momento agradable, hermanos, porque Dios, a través de su palabra, nos va a hacer pensar, nos va a hacer analizar o que nos examinemos a nosotros mismos, como dice Pablo allá en el capítulo once, hermanos. Allá en el capítulo once, dice, hermanos, que si nos examinamos, vamos a verlo, hermanos, para que no hablemos cosa que esté fuera de la escritura. Dice Pablo, hablando a la primera carta a los corintios, en el capítulo once, dice de esta manera, hermosos consejos del todopoderoso. Y dice así, hermanos, el versículo treinta y uno, que hermoso, y dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo, hermanos. Entonces, si hay algo que, algún error que llegamos a cometer, creo que, pues hermanos, lo primero que hay que decirle al Señor, Señor, si cometí un error, creo que yo hoy reconozco mi error, y, por lo tanto, también reconozco que un error tiene consecuencia, y la consecuencia de un error es la corrección. Si hoy, tu Señor, mañana, pasado, en el momento que tú lo creas conveniente, me vas a corregir, alabado sea tu nombre. Dice, hermanos, Pablo, ¿Qué tan importante es que reconozcamos nuestro error? Y que no lo dejemos pasar. Sino que en el momento que lleguemos a cometer un error, hermanos, hay que decirle al Señor, Señor, ten piedad de mí. Mira, te he faltado. ¿Y por qué no, hermanos? Nosotros, renovar nuestro error, y que el Señor tenga piedad de nosotros, con su grande amor y misericordia, hermanos, y nos perdone. Pero no es posible, hermanos, que lo hagamos como el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, para eso estaban los corderos, los becerros, los toros, los machos cabríos, porque Israel, eso es lo que hacía, llegaba al tesacerdocio, llevaba el cordero, el macho cabrío, estos animalitos, para el sacrificio, para el perdón de sus pecados. Y lo hacía cada rato, y a cada rato. Y, hermanos, dice que para eso, hermanos, vino Pablo, y nos enseña el apóstol Pablo, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios, cuando dice en el capítulo, Dios, quítalo primero para establecerlo, postrero, cuando habla, dice, hermanos, los primeros versículos del capítulo 10, porque la sangre de los toros, y de los machos cabríos, no pudieron quitar los pecados. Entonces, hermanos, más abajo de ese capítulo, dice, hermanos, heme aquí, quítalo primero para establecerlo, postrero, que es, hermanos, esos corderos, esos corderos, hermanos, materiales. Y viene, hermanos, dice Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 29, y dice, Juan, ahí, hermanos, levanta la mano y señala, cuando iba llegando un gran varón perfecto, hermanos, y le dice, es aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ese era Jesús, hermanos, en ese momento. Como el apóstol Juan, hermanos, dice, aquí viene el cordero perfecto. El cordero perfecto. Ese cordero, hermanos, cuando dice ahí mismo, hermanos, este, el apóstol Pablo hablando de los hebreos, hermanos, dice, que un solo sacrificio fue hecho, hermanos, por Jesús. Entonces, a donde quiero llegar, hermanos, es que no podemos estar pecando a cada rato, y a cada rato, y Señor, otra vez otro cordero, y hasta una alabanza. No podemos hacerlo, hermanos, porque hay ingratitud en nuestras vidas. ¿Hasta dónde llegaremos de tanta ingratitud, hermanos? Porque veamos el pueblo. Vamos a ver, miren nada más, cómo se comportó el pueblo de Dios, hermanos, siendo, hermanos, la, la niña de sus ojos. El pueblo era, hermanos, tanto amor que le tenía nuestro Dios, que así lo amaba, hermanos, que no quería que nadie lo tocase. Más sin embargo, hermanos, veamos, hermanos, que conforme a la escritura lo tuvo que castigar. Y dice la escritura, hermanos, dice el sabio Salomón, dice, hermanos, también otros versículos, que nuestro Dios es como el padre de la familia, al hijo que ama, castiga. Y a su pueblo lo castigó. Pero, hermanos, para no abusar tanto del tiempo, dice, hermanos, Deuteronomio, capítulo 32. Quiero irme un poco más rápido por el tiempo. Dice capítulo 32. Miren, qué grandioso es nuestro Dios, pero también, hermanos, qué fuerte también es nuestro Dios. Veamos cómo nuestro Dios trató, hermanos, qué palabras le dirigió a su pueblo por medio de Moisés, porque fue Moisés, hermanos, quien le dirigió estas palabras. Dice el versículo 6. Dice de esta manera, así, pagáis, fíjense, qué grandiosos, hermanos, es nuestro Dios, para que le haga reconocer, a ver si reconoce, a ver si reflexiona a Israel, y dice, le dijo Moisés, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Cuando es su pueblo escogido, hermanos, y veanle, veamos cómo le, les habló. Dice el versículo 18, y aquí mismo, de la roca, que te crió, te olvidaste, te has olvidado del Dios, del Dios, tu criador, de la roca. ¿Quién es la roca? Jehová, hermanos, de aquel que te crió, nuestro Dios, nos ha creado, él nos hizo, y no a nosotros mismos, dice, allá el rey David. Nuestro Dios nos formó, nos crió, y nos hizo, como dice el profeta Isaías, para gloria mía, dice allá nuestro Dios, por medio de Isaías, capítulo me parece que 7, dice, hermanos, para gloria mía, los crié, los formé, y los hice. Qué hermoso, hermanos. Veamos, hermanos, con qué motivo, nuestro Dios, nos hace, o nos hizo, existir, hermanos, no para andar perdiendo el tiempo, no para andar haciendo nuestra voluntad, no para llegar a una ingratitud, sino para dedicarnos, a nuestro Dios, y servirle, hermanos, con todo nuestro ser. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Servirle a nuestro Dios, y que Dios, hermanos, se adueñe de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo. Pero, hermanos, veamos y reconozcamos, en nuestras vidas, veamos, regresemos atrás, veamos atrás, hermanos, qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, cómo nos hemos comportado, hermanos, delante de nuestro Dios, y veamos si realmente, hermanos, no somos tan ingratos para con Dios, si no hay una ingratitud. Algo que le desagrade al todo poderoso, hermanos. Cuando nuestro Dios, hermanos, por medio del profeta Miqueas, dice allá, capítulo 6, versículo 8, bueno, vamos a ver, porque, hermanos, no queremos hablar palabras, que no esté enfocada, hermanos, aquí, a su palabra de nuestro Dios. Miqueas, capítulo 6, desde el versículo, quiero que veamos, hermanos, y que para que pongamos un poquito de atención, dice el versículo, desde el versículo 6 al 8, dice el 6, con qué prevendré a Jehová, veamos de qué manera nos está hablando, con qué prevendré a Jehová, y adoraré al alto Dios, vendré ante él con holocaustos, con becerros hermanos de un año, versículo 7, ¿agradarás a Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito? Fíjense, hermanos, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Se hacen preguntas, eh, por el pecado de mi alma, dice el 8, oh hombre, él te ha declarado, que sea lo bueno, que pida, de ti Jehová solamente a hacer, dice, hacer juicio, amar misericordia, y humillarte, para andar con tu Dios. Hacer juicio, buscar misericordia, y humillarnos, para andar con nuestro Dios, hermanos. Ese es el consejo, humillarnos, y no ensalzarnos, hermanos, y no estar en contra del Todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer para estar bien delante de Dios? Esto, buscar empezar por ahí, hermanos, y comportarnos como Dios nos ordena, y como Dios quiere que seamos. Así como nosotros le pedimos a nuestros hijos, hijo, compórtate bien, mira, no quiero que hagas esto, y lo exhortamos, y lo regañamos, hermanos, y nuestro Dios es lo mismo. Ya habíamos mencionado el versículo de allá, sabio Salomón, hablando a los proverbios. Dice que el padre que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. ¿Qué hace nuestro Dios? Dice que al hijo que ama, castiga también, hermanos. Así lo hace también nuestro Dios. Y si es así, pues bienvenido el castigo de parte del Todopoderoso, hermanos, para estar bien delante de él. Tenemos que irnos despojando de una ingratitud ante el Todopoderoso. No hay razón para, hermanos, caer en la ingratitud. Pero veamos, hermanos, simplemente tan sencillo como es nuestro comportamiento aún en casa, en el día de Shabbat. Nos escondemos, hermanos, de la pantalla para que no nos vean qué es lo que estamos haciendo. Sí, hermanos. Yo me imagino, hermanos, y me pongo a pensar porque yo lo veo, hermanos, por ejemplo, en donde yo estoy, a la localidad que tengo, hermanos, le digo, hermanos, por favor, miren. Nos estábamos conectando al Zoom 30, no sé, una cierta cantidad, y ahora es menos la cantidad. ¿Por qué? Ah, bueno, porque nos estamos acostumbrando, hermanos, a que yo puedo hacer en casa lo que yo quiera. Si es menester, hermanos, de que yo haga otra cosa, simplemente dejo mi nombre ahí en la pantalla, hermanos, y yo hago otra cosa. Estamos cayendo, hermanos, en una ingratitud. Cuando, hermanos, estamos gozando, fíjense, gozando de unas grandes bendiciones que Dios está derramando sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. ¿Y nosotros qué hacemos a favor del Señor? Ingratitud. Porque si por lo menos un día que es el Shabbat, no se lo podemos guardar tal como Él lo quiere. Y así podemos ver mil razones, hermanos, para caer en una ingratitud a nuestro Dios. Ya me imagino, hermanos, cuando lleguemos a la casa de oración, cuando se abran, ¿cuántos iremos a llegar? ¿Cuántos nos iremos a quedar en casita ya para conectarnos a un Zoom? Para conectarnos a una transmisión? Porque, hermanos, pues ya no, ya me acostumbré. Vamos a seguir cayendo en una ingratitud ante el Todopoderoso. El profeta Jeremías, vamos a ver esos grandes consejos de nuestro Dios, hermanos. Dice allá en el capítulo 2 del profeta Jeremías. Dice de esta manera, hermanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. 5 y 6. Así dijo Jehová. Veamos, pongamos un poquito de atención a la palabra del Señor. Dice así el versículo 5. Así dijo Jehová. Que, dice, ¿Qué maldad hallaron en mí vosotros, padres que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y tornaronse vanos? ¿Qué hice, dice nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué mal hice yo para que ustedes, padres, se alejaran de mí y me dejaran solo? Dice Jehová, hermanos. Veamos la preocupación del Todopoderoso para su pueblo, hermanos. Dice el siguiente versículo. Y no dijeron, ¿Dónde está Jehová? ¿Qué nos hizo subir de la tierra de Egipto? ¿Qué nos hizo andar por el desierto? ¿Por una tierra desierta y despoblada? ¿Por tierra seca y de sombra de muerte? ¿Por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? ¿Eh? Para eso nos hiciste caminar por el desierto, donde es un desierto peligroso, donde podemos morir. ¿Por acá nos han traído para esto? Fíjense, hermanos, fíjense, hermanos, todo lo que hizo el pueblo de Israel, hasta que, hasta una extrema ingratitud para con Dios del pueblo de Dios, hermanos, de Israel. la verdad, la verdad, hermanos, es que es momento, es un momento, hermanos, que debemos de aprovechar para acercarnos, como dice el profeta Isaías, capítulo 6. Ahí se me fue ahorita. Pero dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Sí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamarle entre tanto que está cerca. ¿Puede alejarse? Claro que puede alejarse. ¿Puede esconderse de nosotros? Claro que puede esconderse. Veamos, dice Isaías 59, hermanos. Claro que lo puede hacer. Claro que puede, no puede escucharnos, hermanos. Dice de esta manera 59 del profeta Isaías. Veamos. versículo 1 y versículo 2 dice de esta manera. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Más, pongamos atención a lo que dice ahí, más vuestra, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ahí está el Señor, hermanos. Ahí está el Todopoderoso por medio del profeta hablándonos. no es que Dios porque sí quiera esconder su rostro de nosotros para no vernos, ni quiera cerrar su oído para no oírnos, sino nuestros pecados, nuestros errores, hermanos, hacen a que, hermanos, haya una división entre Dios y nosotros por nuestro error. y esto, hermanos, este error va a provocar en nuestra vida a que Dios no nos pueda ver, a que Dios no nos pueda escuchar por nuestros errores que cometamos. Pero eso sí, hermanos, cuando llega la aflicción y cuando llega la apuraza y decimos, Padre, escúchame, Señor, y mira, Señor, esta aflicción, mira mi aflicción, mira mi problema, Señor, ayúdame, solamente tú lo puedes hacer. No es justo para nuestro Dios que solamente cuando realmente estemos en aflicción o en problemas muy complicados cuando se trata de vida o muerte nos acerquemos a Él, sino en todo momento, en el momento de gozo, de alegría, de regocijo y de paz, entregarnos a nuestro Dios. Dios. Aquí estoy, Señor, como dijo aquel hombre, yo y mi casa serviremos a Jehová y entregarnos a nuestro Dios, hermanos. Eso es algo agradable al Todopoderoso. Eso es lo que pide, como dicen allá Salomón, hermanos. Dice allá, hermanos nuestro Dios, dame, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que pide, hermanos. Dame tu corazón y cuál es el corazón este que está bombeando la sangre para que circule en todo nuestro organismo. Ese no, ese no, ese no funciona así. El que pide, hermanos, ¿qué corazón pide? Este, este es el que pide nuestro Dios. Aquí donde dice nuestro Dios y dice el Maestro Jesucristo que, hermanos, de aquí del pensamiento salen, hermanos, los adulterios, las codicias y todo lo demás, hermanos. Pero por eso es que, que antes quiere que limpiemos nuestro corazón para podérselo entregar a nuestro Dios, porque no lo quiere así todo sucio. Lo quiere limpio. Dice nuestro Dios, el que es limpio, sígase limpiando y el que es perfecto, pues sígase perfeccionando. Entonces es lo que tenemos que seguir. Buscando la perfección. Buscando la limpieza. Porque nuestra mira, hermanos, es de estar con Jesús. Gozar, hermanos, de la promesa de nuestro Dios. Cuando dice, hermanos, Isaías, dice de esta manera algo tan grandioso. Ahorita les doy el versículo. El capítulo, perdón. El capítulo, perdón. Cuando habla. Dice, hermanos, cuando habla de, de este, del reino. Y es capítulo once. Once del profetiza. Y es, veamos, de esto es lo que muchas veces nos estamos perdiendo, hermanos. Y no es todo. Es parte de la vivencia que tenemos, de la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios y de Jesucristo. Dice aquí, once, versículo. Cinco y seis. Y siete. Dice de esta manera el versículo cinco. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad seguidor de sus riñones. Morará. El lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostarán. Se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías. Se echarán juntas. Y el león como buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del aspín y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva, perdón, sobre la caverna del basilisco. Y dice el nueve. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra se la llena del conocimiento de Jehová como cubren la mar las aguas. Amén. Carambas. Eso, hermanos, es lo que tenemos como promesa para nosotros. ¿Quién no quiere esto? Yo sí lo quiero. Y por eso estamos aquí trabajando, esforzándonos, luchando para alcanzar eso, hermanos. Quien no lo quiera, lo va a dejar. Para eso creo que también Dios nos dio un libre albedrío. Ahora sí, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte y escoge, dice nuestro Dios, según hablando de Deuteronomio. Yo te aconsejo que tomes la vida para que vivas. Pero tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío lo vamos a manejar cada quien en nuestra vida y vamos a hacer lo que queramos. Me está hablando de una manera el Señor Dios Todopoderoso, perfecto, pero yo no lo quiero escuchar y no lo voy a practicar en mi vida. perfecto, no lo hagas, es tu voluntad. Solamente Dios te está aconsejando que tomes la vida para que vivas. Aquí está parte de una promesa, hermanos, de lo que vamos a vivir en aquel momento con Jesucristo. Cuando la justicia va a reinar con Jesucristo. Cuando estemos ahí, hermanos, estamos gozando de todo ese hermoso reino del Señor. ¿Vale la pena llorar? ¿Vale la pena sufrir? Sí lo vale, hermanos. Dice el Maestro Jesucristo en el Evangelio de San Mateo que el que ha tomado el arado no es digno de voltear atrás. No, ya no puedes voltear atrás. Ya has tomado el arado y el arado, hermanos, no es otra cosa más que acá. la palabra del Señor. Ya hemos tomado esta palabra del Señor. Ahora vamos a seguir caminando adelante, adelante, adelante. Y no voltear atrás porque entonces podemos sufrir lo que padeció la mujer de Lot. No. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo regresó a ver al pueblo, hermanos, a la ciudad? ¿Cuándo ya estaba empezando a ser castigada? Que estaba derramando nuestro Dios fuego del cielo. Dice que estaba cayendo y la mujer de Lot volteó a ver y que se queda en estatua de sal. No. No. Somos dignos de voltear atrás. No, podemos. Siempre adelante. Siempre adelante, hermanos. Esa es nuestra meta. Seguir adelante. De aquí mismo. Perdón. Bueno. Vamos a ver Isaías 43. De aquí mismo del profeta. Dice Isaías 43. Versículo 21. Al 23. Este pueblo. Crie. Para mí. Mis alabanzas publicará. Y si lo estará haciendo. Este pueblo lo crie para mí. Dice Jehová. Para que publique mis alabanzas. 22. Y no me invocaste. No me invocaste a mí. Oh Jacob. Antes. De mí. Te cansaste. Oh Israel. No me trajiste a mí. Los animales de tus holocaustos. Ni a mí me. Eh. Honraste con tus sacrificios. No te hice servir. Con presentes. Ni te hice fatigar. Con perfume. Hermanos. Qué consejos. Son fuertes. Palabras fuertes. Sí. Palabras hermanos que nos ponen a pensar. Palabras que nos hacen reaccionar. Palabras que nos van a hacer hermanos. Retornar. Para ya no. Seguir cayendo. En una ingratitud. Para con Dios. Cuando él todos los días nos está bendiciendo hermanos. Cuando él todos los días nos está cuidando. Cuando él todos los días nos está protegiendo hermanos. Salimos a. A. Al trabajo. Regresamos con bien. Sin ningún problema. Eh. Hermanos. Nos protege de una enfermedad tan. Tan. Mala hermanos. Digo. Porque así la considero hermanos. Una enfermedad tan. Perversa hermanos. Ya no podemos con ella. Pero hermanos. Ahí está nuestro Dios. Y es nuestro Dios. Que un quien nos sigue. Nos sigue cuidando. Es nuestro Dios. Quien nos está protegiendo. Es nuestro Dios hermanos. Porque nos dejamos acobijar. Hermanos. Como dice allá. Hermanos. El maestro Jesucristo. Dice que. Él quiso hermanos. Tener a su pueblo. Como la gallina. Cuando. Cubre a sus polluelos. Así quiso tener a Israel. Y que digo. No. Pero nosotros. Hermanos. Como a Cebuche. Vénganos. Tu reino. Señor. Jesucristo. Cúmbrenos. Con tus alas. Y protégenos. Mi Dios. Porque bajo tus alas. Hemos de estar seguro. Así dice. El rey David. En el Salmo. Eh. Noventa y uno. El que habita. El abrigo. Del altísimo. Morará bajo la. Morará bajo la sombra. De la omnipotenta. Y diré yo. A Jehová. Esperanza. Mía. Castillo mío. Jehová. En ti confiaré. No tendrás. Del aso. Del cazador. Ni de saeta. Que huele de día. Etcétera. A tu lado. Caerán mil. Y a tu diestra. Diez mil. Más a ti. No llegará. Dejamos. Mis amados. Hermanos. El amor del Señor. Para. Con nosotros. Debemos de ser agradecidos. Claro. Hermanos. ¿Por qué no? Señor. Muchas gracias. Padre. Gracias. Es porque ya me permitiste. Llegar a la parte clara. De un día más. Y mira. Me abriste mis ojos. Y poder. Contemplar. Esta hermosura. De tu obra. Por este día hermoso. Qué grandioso. Hermanos. Qué grandioso. Es nuestro Dios. Rápidamente. Hermanos. Miren cómo se va de rápido. El tiempo. Y parece que. Apenas estoy empezando. Dice hermanos. De veras. Eh. 51. De Isaías. Isaías 51. Versículo 13. Dice de esta manera. Y has te ya olvidado. ¿De quién? Dice aquí. De Jehová. Tu Hacedor. Que te extendió los cielos. Y fundó la tierra. Y todo el. Y todo el. Y todo el día. Temiste continuamente. Del furor. Del que aflige. Cuando se disponía. Para destruir. Más. ¿En dónde. Está el furor. Del que aflige. Cuando. Hermanos. Dios. Ve. El arrepentimiento. De su hijo. Puede. Detener. El castigo. Pero cuando. Lo ve. Que realmente. Es de corazón. Pero cuando. No hermanos. Si. Dios. Destruye. A Israel. Lo destruyó. Hermanos. A Israel. Lo castigó. Y ahí. Hermanos. Dice. Que hermanos. Agarró. Nuestro Dios. A doncellas. A jóvenes. A decrépitos. A viejos. Y ya. ¿Por qué? Porque dijo. Nuestro Dios. Porque ya no hay remedio. Segundo libro. A las crónicas. Capítulo. Treinta y seis. Veamos hermanos. Por favor. No vayan a pensar. Que es. Cosa mía. Hermanos. No. Es nuestro Dios. Dice aquí. Capítulo. Treinta y seis. Versículo. Catorce. En lo adelante. Segundo libro. A las crónicas. Treinta y seis. Catorce. En lo adelante. Y también. Todos los pueblos. De los sacerdotes. Y el pueblo. Dice. Aumentaron. La prevaricación. Siguiendo. Todas las abominaciones. De las gentes. Y contaminando. La casa. De Jehová. La cual. Él. Había santificado. En Jerusalén. Que dice aquí. Hermanos. Ya Jehová. Había santificado. Ese lugar. Llegó. El pueblo. Se metió. Y hizo cosas. Que no era agradable. A nuestro Dios. Versículo 16. Versículo 16. Mas ellos. Hacían escarnio. Dice. Versículo 15. ¿Verdad? El segundo. Segundo. Y Jehová. El Dios. De sus padres. Envió. A ellos. Por mano. De sus. Mensajeros. Levantándose. De mañana. Enviando. Porque él. Tenía. Todavía. Misericordia. De su pueblo. Y de su habitación. Mas ellos. ¿Qué hacían? Escarnio. De los mensajeros. De Dios. Menospreciaban. Sus palabras. De que ellos. Que iban a exhortar. A Israel. Burlándose. También. De sus profetas. Hasta que subió. El furore. Se enojó. Nuestro Dios. De una manera fuerte. De Jehová. Dice. Contra su pueblo. Y que no hubo. Remedio. No hubo remedio. Ya. Para Israel. Que pasó. Entonces. Dice. Hermanos. Versículo. Diecisiete. Lo que queremos. Ver. Por lo cual. Trajo. Contra ellos. Contra Israel. Al rey. De los caldeos. Que mató. A cuchillo. A sus mancebos. Fíjense. Nada más. A sus mancebos. En la casa. De su santuario. Sin perdonar. Joven. Ni doncella. Ni viejo. Ni decrépito. Todos. Los entregó. En. Sus. Manos. Todo. Lo entregó. Nuestro Dios. Aquellos hermanos. Y ahí. Ya no vio. Si eres. Niño. Eres. Joven. Doncella. Mancebo. Todos. Tuvieron. Que morir. A cuchillo. Que tenía. Que pasar eso. Porque ya. El pueblo. Estaba. Totalmente. Contaminado. Ya. Dios. Dice. Ya no hay remedio. Para ti. Entonces. Ahora. Lo que sigue. Pues es castigarte. Y manda hermanos. A traer al rey de. Babilonia. Al rey. Nacabodonosor. Con toda su tropa. Hermanos. Viene y destruye. Todo Jerusalén. Sacerdocio. Y no queda nadie. Por eso hermanos. Hasta hoy. No existe el sacerdocio. No existe el templo de Jerusalén. No existen hermanos. Sacrificios. Ya no hay nada. Porque esto. Tenía que terminar. Para que. Hermanos. Llegar a lo. Postero. Hermanos. Que iba a venir. El sacrificio. Perfecto. De Jesucristo. Por eso. Tuvo que terminar. Todo hermanos. Como. Fue la ingratitud. De Israel. Para con Dios. Fuerte hermanos. Israel. Se comportó. De una manera. Hermanos. Pues que ya dice. El versículo. Que no tuvo remedio. Tú ya. No tienes. Ni remedio. Solamente. Lo que mereces. Es el castigo. Y que hizo Dios. Nuestro Dios. Pues lo castigó. ¿Verdad? Claro. Claro que sí. Dice Oseas. Ocho catorce. Vamos a irnos hermanos. Ocho catorce. Rápidamente. Oseas. Ocho. Ocho. Dice aquí. El profeta. Ocho catorce. Olvidó. Pues Israel. A su hacedor. Edificó templos. Agudar. Multiplicó. Ciudades fuertes. Mas yo. Meteré fuego. En sus ciudades. El cual. El cual. Devorará. Su palabra. Hermanos. Fíjense. Nada más. Neemías. Nueve. Quiero irme un poquito más rápido hermano. Dice Neemías. Nueve. Dice así. Neemías. El libro de Neemías. Capítulo nueve. Versículo veinticinco. Y veintiséis. Veinticinco. Veintiséis. Y tomaron ciudades. Fortalecidas. Y tierra pingüe. Y heredaron casas. Llenas de todo. Bien. Cisternas. Enchidas. De viñas. Y olivares. Y muchos árboles. De comer. Y comieron. Y hartaronse. Y congregaronse. Delante. En su grande. Bondad. Emperó él. Emperó. Te irritaron. Te irritaron. Y rebelaronse contra ti. Y echaron tu ley. Dice. Tu ley. Tras sus espaldas. Y mataron sus profetas. Que profetizaban contra ellos. Para convertirlos. Dice. Convertirlos. A ti. E hicieron grandes. Abominaciones. Vean. Hermanos. Después de que nuestro Dios. Les daba de comer. Los llevaba a una tierra. Donde hermanos. Les daba de todo. Hermanos. De comer. Frutos. De los árboles. Y de todo. Comían. Hermanos. Se hartaban. Y aún así. Se cansaron. De nuestro Dios. Dios. Que hacía. Israel. Hermanos. Cuando quería. Cometer un pecado. Donde traían. Hermanos. La ley. O donde traían. Las tablas de la ley. Aquí. Aquí en el pecho. Hermanos. Aquí enfrente. Traían la tabla. De la ley. Y. Cuando iban a cometer. Un error. Decían. Es que voy a cometer. Un pecado. No puedo. Porque aquí está la ley. Que hacían. Ah. Pues dice el versículo. Que para que ellos. Hermanos. Pudieran cometer el error. Agarraban la ley. Como aquí la tenían colgada. Se la aventaban a la espalda. Hermanos. La escondían acá atrás. Y no traigo ley. Ahora sí. Ahora sí. Voy a cometer la falta. Que quiero cometer. Escondía. Dice que echaban la ley. Sobre sus espaldas. Y ahora sí. A cometer lo que. Querían cometer. Hermanos. Fíjense. Hermanos. Qué ingratitud. En. Nuestro pueblo. Hermanos. De nuestro Dios. El pueblo de Israel. El primogénito. El pueblo señalado. Por el. El universo. Por toda la humanidad. Pero cómo. Hubo tanta ingratitud. Quiero ir terminando. Hermanos. Y quiero que tomemos este consejo. Yo los invito. De veras. Dice Pablo. Hermanos. Cuando habla. A la iglesia de Roma. En el capítulo. Quince. Romanos. Versículo. Quince. Versículo. Cuatro. Porque todo. Lo que antes. Fue escrito. Para nuestra enseñanza. Fue escrito. Para que por la paciencia. Y la consolación. De las escrituras. Tengamos esperanza. Así es que hermanos. El consejo. De nuestro Dios. Ahí tenemos. Como un gran espejo. Hermanos. Al pueblo. De Dios. Al pueblo. De Israel. Como vivió su vida. Y Pablo. Dice hermanos. Que no seamos. Como el pueblo. De Dios. Hermanos. Cuando habla. Los corintios. Que no seamos. Como ellos. Honradores. De ídolos. Que no seamos. Fornicarios. Que no seamos. Adúlteros. Adúlteros. Como el pueblo. De Israel. Hermanos. Como lo hizo. hermanos. Y que no seamos. Así. Como ellos. Jesucristo. Dice hermanos. Si vuestra. Justicia. No fuera mayor. Que la de los escribas. Y fariseos. No entraréis. En el reino. Solamente. Necesitamos. Seguir. Trabajando. Y pedirle al señor. Que siga. Fortaleciendo. Nuestro espíritu. Hermanos. Para que realmente. Podamos entregarnos. A él. Hermanos. No. Nuestra. Sino. La de Dios. Eso. Es lo más agradable. Hermanos. Y así. Vamos a estar bien. Con él. En el momento. Dice también. La palabra de Dios. Que los ojos. De nuestro Dios. Están sobre todos. Buenos. Y malos. La diferencia. ¿Cuál sería? Ah. La diferencia. Es que dice. Que a los malos. Nada más. Los ve. Que es lo que hacen. Y a los. A los justos. Dios. Dice que está su oído. Atento. Para escucharlos. Y ayudarlos. En su gran necesidad. Esa es la gran diferencia. De que para nuestro Dios. Para nosotros. Está atento hermanos. Su oído. Pero para el que no. Hace su voluntad. De nuestro Dios. O sea. Para el. Injusto. Hermanos. Pues simplemente ve. Pues. Como está obrando. De cómo maneja su vida. Qué tanta cosa hace. Eso es lo que hace Dios. Nada más verlo. Por eso es que dice. Que ve a los buenos. Y a los malos. Pero al justo hermanos. Dice que está su oído. Atento. Para escuchar. Su. Su. Su inquietud. Y Dios. Nos va a ayudar. Hermanos. Y. Tenemos. Muchísimos. Versículos. Donde nuestro Dios. Nos dice. Que nos ayuda. Nos protege. Nos ayuda. Hermanos. A continuar. Hermanos. Cuando nos sana. Nos da. Salud. Nos da todo. Todo lo que necesitamos. Viene de sus manos. De nuestro Dios. Entonces. Porque la ingratitud. Para nuestro Dios. Dios. Que dice. Nuestro Dios. O. Que vemos. En él. Que haya. Hecho mal. Porque eso. Hermanos. Dios. Lo reclama. Verdad. Y dijo. Nuestro Dios. Qué mal. He hecho. Qué mal. Han visto. Para qué. Se alejen. De mí. Mis amados. Hermanos. Quisiera pasarme. Más tiempo. Con ustedes. Aprendiendo. De nuestro Dios. Escuchando. El consejo. De nuestro Dios. Hermanos. Pero el tiempo. Se me sacó. Que ha sido. Me los bendiga. En gran manera. A todos. De veras. Los saludo. Con todo mi corazón. Que ha sido. Los bendiga. Paz. A vosotros. Amén. Dios bendiga. Nuestro hermano. Ministro. ominable. De nada.